Troppo pepepepepito Troppo pepepepepito Come se suuffato, come di maguito ¿Qué fará? Chalito e manolita De sonar la guitarrita A la noche fioca, 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 ella no puede cantar. Malo fue, solamente, aguantarte, con tequila. Canta, papa, pepepito, porque tú pepe, pepito, per cantar el pene, per sonar el pene, y cha, cha, cha.